Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate aquí en Las Vegas y hoy tengo a Jorge Dorta, inspector con 9 años de experiencia y vamos a hacer hoy aquí, es hacer una inspección a esta casa que está viendo acá atrás y van a ver ustedes que necesita tener en cuenta a la hora de hacer una inspección. Así que si quieres saber todos los procesos, las herramientas que necesitas saber y como se hace, manténgase conectado porque vamos a empezar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Dorta, soy inspector en los últimos 9 años y les voy a demostrar por qué es importante hacer una inspección o una propiedad. Lo primero que hacemos es chequear el medidor de agua. Siga. Lo importante de chequear el medidor de agua es saber una casa como esta que se encuentra vacía, si se está moviendo el medidor, eso nos indica de que hay, si esta estrella que ustedes ven aquí se mueve, eso nos indica de que hay un liqueo dentro de la propiedad, quizás no visible. En estos momentos no hay nadie adentro de la casa, la casa está completamente vacía, es decir que si se estuviera moviendo es que hay un liqueo. Que tenemos un liqueo. No siempre tiene que estar visible, puede ser de los sprinkles, puede ser dentro de las paredes, pero eso nos indicaría a nosotros que tenemos un liqueo dentro de la casa, entonces ya nos pondríamos en expectativa de buscar dónde está ese liqueo. En este caso no se está moviendo. En este caso no se está moviendo, estamos bien. No tenemos problema de liqueo dentro de la propiedad. ¿Siempre está enfrente de la casa? Ah, no. No, hay partes de la ciudad que también se encuentran en la parte posterior de la casa o lateral. Ok. Otro paso muy importante es chequear el panel eléctrico. En este caso, por ejemplo, este panel, el main breaker no está en la parte de donde están los otros breakers, está separado, está aquí arriba. Entonces chequeamos si es suficiente amperaje el main breaker para el tamaño de la propiedad. En este caso tiene 200 amperes, suficiente. ¿Eso es un espejo lo que estás viendo ahí? Sí, un espejo porque yo sé que tienen la numeración por aquí arriba. Ok. Entonces ya yo sé exactamente que tiene 200 amperes, suficiente para esta casa. Ahora, actualmente los códigos que usa el estado de Nevada son los códigos del 2012. En esos códigos ninguna casa actualmente puede tener por debajo de 60 amperes. Se recomienda 100 amperes o más. A ver, para las personas que no nos entienden qué cosa es esto porque yo, vamos a decir que no tengo idea qué cosa. Son los amperes, la cantidad de amperaje que puede, si hay más de amperaje, si pide más amperaje, entonces se va a disparar el breaker y entonces no permite un juego, ¿no? Exacto. Por ejemplo, antiguamente no existían teléfonos celulares, no existía tanta tecnología. Todavía las personas no tenían necesidad de usar tanto la corriente de las propiedades. Entonces por eso era recomendado con 60 amperes una propiedad de 60, 90 amperes estaba bien. Actualmente no, actualmente ya todo el mundo necesita cargar su celular, todo el mundo necesita cargar su tablet, los televisores, entonces se necesitan más amperas en la propiedad. O sea, por eso se recomienda de 100 amperes para arriba. ¿Ese es el breaker principal de la casa? Ese es el principal de la propiedad. Ahora vamos a abrir los otros breaks. Ahora aquí ya tenemos acceso a todos los breaks de la propiedad. Estos son todos los breaks. Aquí, ¿qué se busca? Que no tengan ningún daño físico y que estén indicados para qué área de la propiedad es. En este caso no... En este caso están indicados todos y no hay ningún daño físico. Lo segundo que hacemos, ya físicamente están bien, abrimos el panel eléctrico, sacamos la tapa con mucho cuidado y chequeamos que todos los breaks, que no haya doble polaridad, es decir, que dos cables no estén a un mismo break y que estén funcionales. Para eso usamos esta otra herramienta. Chequeamos. Ven aquí. Vamos chequeando uno a uno. Todo. Para saber que todos están funcionales. Eso marcaría rojo si no estuviera funcional, ¿verdad? No, marca rojo porque está funcional. Si estuviera verde, si se mantuviera en verde, sería que no están funcionales. Entonces hay que ver que estaría dañado, entonces hay que reemplazarlo. Entonces cada vez que tú das ahí, ¿marca rojo o marca verde? Marca rojo. Oh, ya. Quiere decir que sí está funcionando, que no hay problema ningún tipo, no hay ningún daño físico, no hay doble conexión a un mismo break, que eso es ilegal también, porque se sobrecalentaría mucho esa línea, entonces el break siempre estaría disparándose o se quemaría. Entonces son las dos razones. Bueno, entonces este panel eléctrico, todo está bien. ¿Está bien? Bueno, sí. Ahora, lo que vamos a hacer en este momento es chequear el techo de la propiedad. Vamos a ver en qué condición está. Esta es una casa de los años 90. Siendo una casa de los años 90, el techo como es de teja debe estar todavía en buenas condiciones. Pero nosotros vamos a chequearlo, vamos a saber en qué estado se encuentra. Siempre tenemos que hacer que la cadera se firme para que no haya ningún tipo de problema. En este caso, ves por qué no podemos confiarnos, una casa prácticamente nueva, de los años 90, y mirar las condiciones que tiene el techo, los tejas corridas, muchísimas tejas partidas. Esto es seguro, water damage dentro de la propiedad. Por eso es que necesitamos una vez más, con más razón, hacer una inspección. Ok, otro paso importante que tenemos que tener en cuenta es chequear la seca de la propiedad. Revisar si tiene alguna craqueadura, si tiene damage de agua por algún salidero dentro de lo que es el área de los sprinkles, regadío a la casa, o si la seca está cayéndose por cualquier motivo, por una planta que esté seca, cualquier cosa. Entonces, vamos a seguir esta seca. Pero como estamos viendo, se encuentra en muy buenas condiciones. En este caso, en esta casa, no tenemos nada de qué preocuparnos. Todo está azul. Seguimos, la seca bien, el estaco bien, la pintura bien. Lo que les recomendamos es que separen las matas, se separen de la seca, para que no creen humedad y creen futuros daños en la seca. Así como está, está bastante bien, pero ahora no tienen que preocuparse en esta propiedad. Jorge, ¿y qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es, ya vamos a entrar a la propiedad y vamos a ver qué realmente está pasando en esta propiedad. Miramos aquí, como vimos que tenemos daños en el techo. A ver si hay algún tipo de humedad, de agua, de estén o algo. No hay nada, pero el techo es el que arreglarlo, efectivamente. Entramos a la propiedad. Antes de entrar, chequeamos que el 2B trabaja, que la hay timbre. Encendemos las luces de afuera, para saber que estén funcionando. Bien, encendemos las de la entrada y entramos ya a la propiedad. Después que entramos a la propiedad, lo que vamos a hacer es, chequeamos todos los tomatocriti. Entonces, uno por uno, revisamos que no hay diversa polaridad, que no están open ground, que no están open neutra. En este caso, todo está bien. ¿Qué quiere decir? ¿Las dos han arreglado? Está bien, está bien. Así es como tiene que estar. Si estuviera roto, si estuviera mal, ¿qué estaría? Sí, pero, por ejemplo, si estuviera roto, los aparatitos te lo indican, qué es lo que significa. Oh, ok. Ok. De preocuparte, nada más que sería cuando hay open ground. Open ground son las casas antiguas. Pero lo que quiere decir es que la tierra no está conectada. ¿En qué nos tenemos que preocupar con eso? Por suerte, Las Vegas no es una ciudad que llueve y truena mucho. Bueno, no era. Actualmente sí. Entonces, lo que tenemos que chequear es que si algún día está tronando y tenemos un equipo sensible, un equipo sensible, llámese una computadora, un televisor conectado a un tomacorriente, y está open ground y cae un trueno cerca de la propiedad, se va a quemar el equipo. Esos son los problemas que tenemos. Ok. Entonces, ya. Chequeamos todos los sablos de la propiedad y después, en mi caso, yo chequeo las ventanas. ¿Qué busco en las ventanas? Por ejemplo, en esta ventana, vamos a ponerla por ejemplo. No sé si ven, y hay como una decoloración, como hay cosas dentro de la... Estos son dos paneles de vidrio con un gas en el medio. ¿Ves que hay como una decoloración? Eso nos indica a nosotros que esos paneles, el sello que une esos dos paneles, se perdió en algún momento. Ese sello se fue. Entonces, por eso que tiene esa decoloración, ya esta ventana con el... Para lo que fue hecha, ya no funciona. Esta ventana se necesita reemplazar. Eso lo tenemos que hacer. Ya, chequeamos las ventanas, chequeamos los sables, chequeamos los pisos, chequeamos los techos, que no haya ningún... Liqueo, que no haya craqueaduras significativas, estructurales. Eso es todo lo que nosotros hacemos. En este caso, esta casa, ya vieron, las ventanas si tienen problemas, pero los tomacorrientes, todos están bien. Ahora, seguimos. Yo siempre hago mis impresiones, empezando siempre por la derecha. Busco la derecha, entonces aquí chequeo, tengo el termostato para la unidad de aire acondicionado. Conecto mi aire acondicionado, acabo de entrar a la casa, y ya empiezo a hacer mi inspección, a chequear todos los cuadros, todas las unidades, todos los sables. Entonces, en este caso, vamos ahora al baño. Aquí tenemos el baño, el que se le dice half-bun, aunque no tiene shower. ¿Qué hacemos? Antes de entrar, chequeamos la unidad, chequeamos el toilet, que las fauces estén bien y que no haya corrosión ni haya nada. Chequeamos el toilet no esté suelto, descargamos para ver si descarga bien el toilet. Cuando demoran así, como es un toilet antiguo, se les recomienda que le hagan a este toilet, que compre uno de los modernos, para que ahorren agua. Después, chequeamos el sink, que esté bien, que no haya corrosión. Abrimos los gabinetes y vemos debajo, todas las llaves que estén, que no haya corrosión, que no haya abrido ningún liqueo. Y empezamos a chequear las aguas. Abrimos las aguas. En ese momento, cuando iba a abrir las aguas, lo otro que hago, lo otro que le sigue, es que quede la electricidad y que tenga YFCI, que esté conectado a un YFCI. Reseteo, vieron que sí. ¿Qué cosa es un YFCI? YFCI. Esos son unos sables que son con códigos ahora, que los necesitan en los lugares cerca de donde hay agua. Los baños, las cocinas, los garajes, los estereoterias. Y para saber, para que en algún momento tú tienes las manos mojadas, y estás andando con agua, y vas a tocar una secadora de pelo, para que la corriente no te agarre a ti, el cable se va a disparar. Es una protección que tienen las personas altamente. Entonces, cada vez que en todos los lugares que está cerca de tu contacto de agua, ¿qué distancia tiene que estar? Tres pies. Tres pies. ¿De dónde está el agua? De dónde está el agua. Perfecto. Ya, eso es lo que chequeamos en los baños. Chequeamos todos los baños que el South Farm que tenga, que esté funcionando. Ahora, seguimos, vamos aquí al laundry, entramos al laundry, vemos que tenga la conexión para el dry bed, que tenga la conexión de gas. ¿Tiene que tener lavadora en la casa? No tiene que tener lavadora y secadora. La ley no nos obliga a ello. Las únicas appliances que deben estar en una propiedad son la cocina, y el deswatch en caso que sea FHA. Que el préstamo se va a hacer ya. Ves, seguíamos la electricidad, que todo esté bien. En este caso hay electricidad de 220, que para las secadoras también se chequean. ¿Son diferentes los outlets que tienen 220 a la potencia? Sí, los que tienen 220, la forma es diferente. Nunca, nunca, ningún equipo de 110, el laud va a servir en 1 o 220. Nunca, es diferente por completo. Y después, en este caso, no está la lavadora, pero miramos que en la faucet no haya liqueo. Pero, en este caso, si hay liqueo. ¿Eso es un problema? Eso es un problema, claro que sí. Eso es un problema que se debe cambiar ya. Aquí tenemos liqueo en la faucet. ¿Vas a medir la humedad en este? Porque hay liqueo. Sí, claro, eso es 100%. Aquí, entonces ahora, usamos el aparato. Este es para chequear lo que es la humedad. Si el liqueo está aquí arriba, donde es más cerca de haber humedad, puede ser aquí abajo. ¿Qué mide ese aparato? La humedad, ven, ya está midiendo la humedad. Está 6.3, está bajita la humedad, pero, pero sí hay humedad. Sí tenemos humedad en esta área. ¿Qué indica ese aparato? ¿Qué ahí quiere decir que está más cerca de la humedad o? ¿Mientras más grande el número? Mientras más grande el número es mayor cantidad de humedad ahí. ¿Cuál es el estándar para que no haya humedad? Normalmente... Si ponemos en esta pared, ¿cuánto daría? ¿Vas a ver? 3.2, 3.5. Entonces ahí está marcando 6. Está marcando, ya tienes un poquito más de humedad que esta pared. Entonces, ¿ves? Se quedó en cero. Y aquí no se quedó en cero. Eso es lo que quiere decir que tenemos humedad y eso tenemos que prestarle bastante atención. Ahora, seguimos para lo que es el garaje. Ok, antes de entrar al garaje, yo hago dos cosas. Primero, chequeo que la puerta sea una puerta que sea fire door. ¿Cómo sabemos si una puerta es fire door? Esos son códigos para el departamento de incendios. Sabemos porque todas las puertas que son fire door tienen aquí una laminita que lo indica. ¿Una bisagra? No, la laminita te indica que la puerta es fire door. Y además de eso, tiene que cerrarse sola. Que son unas bisagras como estas que ya están dañadas en este caso. Que la debe tener para que la puerta se cierre sola. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta puerta ni se cierra sola, ni la puerta es fire door. Porque no está la laminita. Ok, entramos en lo que es el garaje. Yo chequeo el piso, que no haya problemas mayores. Ven estos cracks que hay aquí. En Las Vegas, en todas las propiedades, en todos los concretos, tú vas a encontrar cracks. Eso siempre lo vas a hacer como este. Eso va a ser normal. Eso no hay nada y hay que preocuparse. Eso es normal. Después, yo chequeo toda la electricidad. ¿Ahora qué vamos a ver? ¿Ahora qué vamos a ver? ¿Más puesta? Podemos abrirla, pero yo lo dejo siempre para el final. O para chequear el techo, para saber si hay un... Porque a la vez que se cierra la puerta, no lo veo. Sí, entonces lo que hago es que aquí chequeo el... ¿Ves? Este es el recetivo. Esto es lo que me indica que este es el EFCI que llega al baño. Por eso yo lo recetí. Entonces, ahora lo único que ustedes harían sería apretar el rojo. Y ya tenemos corriente de nuevo. Ok. Entonces, seguimos aquí en nuestro campo con el gore gire. El gore gire es importante saber cuántos baños tiene la propiedad. Si tiene dos baños, un gore gire de 40 galones. Está bien. Si tiene tres baños, necesitaríamos 50 galones. Y si tiene un poco más, ya estaríamos hablando de 75 galones. En este caso, tenemos este gore gire de 50 galones. Tiene dos baños y medio de la propiedad. Está bien. ¿Qué chequeamos? Que los strapis estén bien puestos. Los strappings es para que el gore gire no se vaya a caer en algún momento y pueda dañar a las personas. Entonces, chequeamos. No que estén puestos, sino que están bien puestos. O sea, en caso de terremoto no se cae. Exacto. No se cae y dañar a las personas. Chequeamos que el gas que tenga el D2D aquí, esta que es para recoger la suciedad en el gas. Estos son cómicos modernos. Está muy bien que tenga 50 galones, que la TPR esté conectada con la overflow line, que la TPR trabaje bien y que no haya corrupción a la plomería. Y más importante, que la ventilación esté bien. Ahora Jorge, el tema de la bandeja. ¿Tiene esa bandeja aquí? ¿Es un requerimiento? No, 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 no es obligado. Los pan no son obligados en ningún momento. No son obligados ni en los laundry tampoco son obligados. Porque mucha gente a veces piensa que sí es obligado el pan. El pan no es obligado. Se le recomienda a todo el mundo cuando los gore gire están dentro de la propiedad. Dentro de la casa. Pero en garaje no es obligado. Ahora, he visto acá algunas inspecciones que me sale esto como un problema porque tienen que estar conectados para afuera. ¿Qué función tiene esa parte de arriba? La TPR lo que hace es, en el caso de que el gore gire se caliente mucho, que haya un sobrecalentamiento del gore gire, ella por ahí bota la presión y así el gore gire no reivienta. Ella lo que hace es que se abre y bota esa presión, ese calor. Y siempre afuera. Y sale agua a altas temperaturas. Por eso que tiene que estar afuera, no debe estar a más de 6 pulgadas del piso. ¿Aquí me dimos también si hay humedad? Sí, claro. Todos los lugares que tú veas que hay posible, que ha habido daño, se ha chequeado humedad. Siempre se va a chequear la humedad. Siempre. Tú tienes que eso tenerlo. Esos son de los problemas principales. Mira, por ejemplo, aquí. Como vimos afuera, tenía un problema en el techo. Y mira aquí. Estos son los daños que se provocan por no arreglar el techo porque tiene un techo defectuoso. Miren aquí. ¿Ves cómo hay humedad aquí? Esto sí recomiendas que esto debe ser arreglado inmediatamente. Esto inmediatamente. Aquí no se puede esperar nada. Esto que vemos aquí, esto trabaja con los sprinkles de la casa. ¿Cómo sabemos si los sprinkles están funcionando? Bueno, ok. Normalmente a nosotros la ley nos excluye de los sprinkles por una simple razón. Los sprinkles van por debajo de la tierra. Entonces tú no puedes decir que están bien si tú no lo estás viendo. Nosotros somos inspectores visuales. Entonces nosotros no podemos decir que los sprinkles, entonces la ley nos excluye de los sprinkles. Nosotros no tenemos que chequear el sprinkles. Pero si por ejemplo un cliente me pregunta, yo los pongo aquí, los pongo a trabajar y se los diseño en caso de que ellos necesiten saberlo. Pero yo no se los garantizo y se los excluyo de mi impresión también. Porque yo no puedo ser responsable de eso. ¿Y si yo quisiera una mejor información sobre los sprinkles, cómo trabajan, tendrían que verlo con una persona que trabaje en los sprinkles, y que trabaje en lo que es la jatinería y ellos si se lo pudieran explicar? Nosotros no podemos meternos en eso. O sea, recuerden, si siempre, nosotros somos inspectores visuales. Nosotros no podemos mover nada, remover nada. Es decir, si los sprinkles corren por debajo de las piernas, ¿cómo yo te puedo decir que algo está bien si yo no lo estoy viendo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, por ejemplo, aquí tenemos otro Aure de 220. ¿Por qué sabemos que es 220? Por la forma que tiene. Entonces lo que hacemos es, volvemos de nuevo y lo testeamos. O sea, vemos aquí. Ahí ven. Está marcando 240, todo perfecto, no hay ningún tipo de problema. Todo eso está bien. Ya, ok, chequeamos, ya tiene todo esto. Antes ahora vamos a saber si las máquinas se abren bien. Y vemos aquí, antes de abrirla, revisamos que las máquinas estén bien, que no hay ningún daño físico, que no va a ser que tratemos de abrirla y se nos caigan encima. Entonces revisamos, no hay daño físico, no hay ninguno avisado de la suelta, el río está bien, el río está bien, el río está bien, el río está bien, se lo quise a ver la suelta, los muebles no hay ninguno partido, son para la resistencia. Entonces, vemos las dos máquinas, todo está, todo se ve bien. Entonces, ahora procedemos a abrirla. Ok, ven que suela. Eso no es la que para los quemadas, lo que necesita es mantenimiento, que se le eche el grasa. Para que ella no suelte. Eso es muy importante. Terminamos de abrir una, no abran las dos al mismo tiempo, porque si hay algún problema, te dé tiempo a reaccionar con una. Vamos a abrir una. Así es, ¿verdad? Y revisamos. Las puertas están bien, nos vieron bien. Ahora, vamos a hacerle otra prueba, que es la prueba de protección para niños. Por ejemplo, en este caso, yo voy a cerrar la puesta, y voy a, oiganlo a mi favor, toco el pie en los sensores, cuando yo te diga, para que la puesta vire. No está, no me estoy abajo. La puesta residencia, no me estoy abajo, esa es una protección que tienen para los niños. Antiguamente, los códigos han cambiado mucho. Yo siempre les recomiendo que el laser esté 6 pulgadas. 6 pulgadas del piso. ¿Por qué? Porque por encima, por 96 pulgadas, está bien. Por encima de eso, cualquier niño puede salirse gaspeando y la puesta le puede caer arriba. Y puede haber un daño. Entonces, para evitar eso, ya en 6 pulgadas siempre se va a disparar la puesta y no va a hacerle daño a ningún niño. Entonces, volvemos y le hacemos lo mismo a la otra puerta. Vamos a probar el local. Aquí, la puesta no tenemos nada. El único problema que tenemos en el garaje es el liqueo que hubo por el problema en el techo y el liqueo que hubo aquí en el área de la base por un previo, supongo que es un water damage que tuvo, un previo water damage que existió. Ok. ¿Qué vayas? ¿Qué le da? Ok, ya vayas. Estamos aquí y terminamos el garaje. Ahora vamos a chequear lo que son los condensadores del aire acondicionado. Que la unidad no tenga ningún daño físico. La revisamos bien, que no haya ningún tipo de daño. Ok, después de eso, revisamos que la refrigerante line tenga la insolación y que esté en buen estado. En este caso, está dañada, que necesita cambiar. No sé si se dan cuenta, si logran ver que hay como condensación alrededor de la refrigerante line. Ok, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a veces no sabe. Si ella no estuviera, como no está bien insolada, tienes la condensación esa. Lo que puede hacer es que esa refrigerante line dentro de lo que es el condensador se puede congelar y puede tener problemas a la marca. Entonces, eso se necesita cambiar. ¿Que esté húmeda que necesita bien? Que está mal. Porque la insolación está mal. Eso no puede estar. ¿No ves? Esta también está dañada. Hay que cambiar la insolación, definitivamente. ¿Esto tiene que tener dos aire acondicionado? ¿Por qué tiene dos? Tiene dos unidades porque la propiedad está o cerca de los 2.000 escuelas físicos o por encima de 2.000 escuelas físicos. En este caso no tengo... 2.129. 2.129 pico. Tiene que tener dos máquinas de aire acondicionado. Una máquina no es suficiente para una... ¿Que no tiene nada que ver que sea de dos pisos? No, no. Hay casas de 1.500 escuelas físicos que tienen una sola máquina. Aunque sea de dos pisos. Pero esta tiene más de 2.000 escuelas físicos y necesita tener ya dos máquinas. Esa es la tasa. Lo otro, chequeamos que la parte eléctrica que todo esté bien, que tenga la tapita, que no haya ningún tipo de daño. Ajá. Y ahora vamos a la otra. Lo otro, chequeamos lo mismo. Todo está bien perfectamente. No hay ningún tipo de problema. Entonces, en este caso, yo reviso dentro de la máquina para ver si el dry filter se encuentra en la máquina. Ya estoy mirando que no se encuentre el dry filter en esta máquina. Sé que muchos contratos no se los conectan. Es muy importante. Ese dry filter es el filtro que lo que hace es secar el freón. La humedad que se encuentra en el freón. El freón es el gas que hace que fríe. Esa humedad que se encuentra, el dry filter lo que hace es secarla para que trabaje bien. Entonces, eso es muy importante que las máquinas... En este caso estamos viendo que aquí no está dando vueltas y este no está dando vueltas. No, porque esta unidad es la del segundo piso y nosotros nada más que conectamos el primer piso ahora mismo. Ok. Por eso que tenemos ya. Tú sabes que este es el primer piso y este es el segundo piso. Ok. Ok. Entonces, ya. Vamos ahora a otra parte. A tener que ver, también vamos a interaccionar los cubridos afuera, ¿verdad? Bueno, Jorge, ¿qué viene ahora? Ahora vamos a chequear el fireplace, la chimenea, o como no sé cómo le dicen. Ok. ¿Qué chequeamos en el fireplace? Primero que todo, tenemos que chequear que tenga la glass door. Es muy importante para que si hay aire entrando a la chimenea, el polvo cuando esté encendida no venga o así. Chequeamos el glass, chequeamos las mallitas de protección para el incendio, chequeamos que la llave esté bien y chequeamos el fire dumper que habla y cierre bien que es este que ustedes ven aquí al lado. Ok. Aquí ya cerramos, cierra, abre, cierra, todo bien. Entonces ahora ya vamos a proceder a prender. ¿Cómo hacemos para saberlo? Aquí esta llave cierra, abre diferente a las fauces regulares de la casa. Todo el gas siempre es diferente, abre contrario. Abre el gas, prendes la candela y ya ven, ya está funcionando. Chequeamos que todo esté trabajando bien, que no haya ningún tipo de problema, que no haya ningún elqueo de gas después de lo que son los quemadores. Todo bien, todo perfecto, no hay ningún tipo de problema, y apagamos. Asesoramos que todo esté bien apagado y cerramos todo para atrás de más. Bueno, ahora estamos en la cocina. ¿Qué son las cosas que tienes que impresionar en la cocina? Bueno, generalmente nosotros shiteamos todo en la cocina, menos los refrigeradores. Los refrigeradores, la ley las excluye en el estado de Nevada o el coque. ¿Son de inocaciones que puede haber refrigeradoras y de inocaciones puede no estar? No hay problema, nosotros no tenemos responsabilidad sobre ello. Entonces lo primero que hacemos es shitear. Yo, en caso, chequeo que el piso, que no haya tallo roto, chequeo que el techo, que no haya ningún tipo de liqueo. Voy a las partes grandes primero. Chequeo la ventana, en caso que tenga ventana, que la ventana ahora, bien, que los cristales estén bien, que no hay ningún tipo de problema. Y entonces empiezo lo que es los gabinetes. Ahora, todos los gabinetes, chequeo que estén bien, que estén sólidos, que no hay ningún tipo de problema, voy chequeando uno por uno. ¿Qué estás buscando ahí? Que no haya problema que la puesta estén rota, o que estén media zafada, o que haya algún tipo de damage por algo que haya que haya bombejado algo dentro de ello. voy viendo, revisando todo uno por uno. Así voy abriendo todas las abetas, revisando abajo, que las abetas abran bien. Voy revisando todo, que estén bien fuertes. Así, lo hago en todo. Después que termino con todos los gabinetes, empiezo con todos los abuelos. Empiezo, chequeo, todos los abuelos. Recuerden, cuando ya estamos cerca de un lugar donde hay agua, ¿cuántos pies? Tres pies, yo digo seis pies, pero hasta tres pies está bien. Lo que hago es reseteo. Por ejemplo, en este caso, ¿ves? ¿Qué quiere decir eso que se reseteó? El reseteó es que se disparó, que nos está ayudando. Eso quiere decir que, en este caso, 20, aunque se haya reseteado, esa es la protección que se da, el GFCI sigue con corriente. Eso lo que quiere decir que este GFCI hay que cambiarlo. Esto viene una cacadura aquí atrás, eso, ¿es algún problema? Sí es problema porque, cuando estás limpiando, el agua se puede introducir y de hacerle daño en la pareja o en los gabinetes por la parte de atrás. ¿Ven estas craqueaduras? Se recomienda que se resellen. Si se pierde el disquache, se conecta, se pone a trabajar. En caso de que haya, no todas las casas lo traen, casas antiguas no lo traen las casas modernas, sí. La cocina sea de gas, se recomienda que haya un vent al exterior, que se ventea al exterior. En este caso, no lo tenemos siendo la cocina de gas. ¿Eso no es un problema? Eso no es problema porque en esos años no era obligado que venteara así al exterior. Ahora en las casas modernas sí se está haciendo así. Después en la cocina se chequea que no haya movimiento, que esté bien, que esté sólida. ven, aquí hacemos así, chequeamos, todo está bien, todo perfecto, chequeamos que todas trabajen, ven, todos están trabajando bien, conectamos el oven, realizamos que el oven esté bien, conectamos los pan, el pan para resequearlo, para llevar con la comida. yo chequeo el macro way, hay muchas formas checarlo el macro way, hay quien pone un vasito de agua caliente y le toma la temperatura después al agua, yo tengo un aparato que yo lo conecto y me mide las radiaciones y me dice si el macro way trabaja, por ejemplo, van a ver que se pinta de rojo, ven que se pinta de rojo, eso está midiendo las radiaciones y me dice que el macro way está trabajando bien. No ven, esto me lo dan a mí por la Asociación Internacional de Inspectores, a la región que esté neco también. Después, chequeamos aquí que no haya diqueo, en este caso, el de cuarcha está mal conectado, no tiene no tiene high loop ni tiene el band de aquí arriba. ¿Qué tono hace el high loop? El high loop es una forma que se puede usar cuando tú no quieres sobrar aquí el sim. No sé si se ha fijado que hay muchos simes que traen como un band de aquí arriba. Ok, en este caso lo usaron para el spray. Entonces, pero tú pudieras no tener que usar el band, pero pudieras hacer un high loop. En el high loop es la misma manguera que se amarra abajo del counter, se atacha bien el counter aquí abajo, entonces la manguera va a hacer esta posición como si fuera un trap y eso es legalmente también el problema con eso. Revisamos que no hay liqueo en el disposal, que el disposal es el anti-extreme aquí que esté conectado, que no haya nada de que el cable no esté bien conectado aquí debajo. Revisamos la fauce que esté normal para el daño, que no tengan corrosión o calcinación excesiva. pueden tener alguna pero mínima no hay problema con eso. Entonces, hacemos eso y chequeamos que el disposo trabaja. En este caso no está trabajando, cuando no está trabajando hay este tipo de llave, se la conectas en el medio el disposa, te aseguras que esté apagado, lo mueve, le haces este movimiento y ahora ya debe trabajar. Ya eso es fácil. ¿Y qué tú crees que es? ¿Por qué no está trabajando antes? Porque cuando no se usan por mucho tiempo ellos la misma corrosión que tiene adentro de la unión de los metales y todo, ellos se quedan semi pegados pero es fácil. Ellos después los mueven y ya vuelve que tengamos que tenga agua fría, agua caliente siempre a la izquierda, agua fría a la derecha y que no haya ningún litigio. Todo eso nosotros chequeamos en las cositas. Bueno Jorge, ¿qué vamos a ver ahora? Estamos aquí en la parte de afuera, estamos en el patio y la casa, se inspecciona en el patio y la casa. Todo, todo lo que contempla tu propiedad tiene que ser un precio. Ok, se lo recomiendo todo. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué chequeamos aquí en lo que es el patio y la casa? Ok, chequeamos, nosotros le decimos el graven, significa que la caída de agua de la propiedad, la caída de agua no esté contra la propiedad. ¿Cómo me explico? Que esté lloviendo, se acumula el agua y va contra la propiedad y le causa daño que no haya una inclinación eso que tiene que ser como en este sentido. En este sentido. O que tenga una caída como en este sentido que va para afuera. Ok. ¿En este caso? Está muy bien, en este caso está perfecto, no tenemos problema ninguno. Lo otro, que todas las tuberías exteriores, como ven aquella, tengan insolación. Casi ninguna lo tiene, pero es recomendable porque aquí las temperaturas en las vegas son extremas o hay mucho frío o hay mucho calor. En tiempo de frío se pueden frizar y romperse y en tiempo de calor siempre va a estar hirviendo esa agua. Ok. En los aules, chequeamos que los aules tengan corriente y que estén protegidos por GFCI porque están en un exterior área. Como ven, en este caso es un GFCI también. Eso lo revisamos. Chequeamos la cerca que no haya ningún tipo de daño o que sea lo normal para una casa de año. En este caso, lo que hay que ver con un ciego que ves allá abajo es el normal. No se puede pedir en una casa que tiene 30 años. Yo diría que está súper. Todavía está subida. Si tiene la góndola, por ejemplo, en este caso es un poquito de construcción que esté bien a tacha concreto, que esté bien hecho, que esté estructuralmente fuerte, que no sea nada que se le pueda caer encima a las personas. Ven, está bien, tiene todo su bote, tiene toda su tuerca, todo está bien, aquí ya está bien aguantado también, no se mueve. Chequeamos todo eso bien. Aquí el balcón, antes de subirme al balcón, lo revisamos por abajo a ver si no hay ningún tipo de lácteo en la madera, por humedad o por alto. Vemos que sí tenemos daño. Aquí tenemos un rock, como se le dice, la madera... está corrupta, está... Que sí, ahí está podrida, podrida la madera ahí, ya eso hay que cambiarlo. Ven ahí. posiblemente sea comegen o por el mismo producto del agua. O producto del agua, comegen, ya ese bin, tienes que cambiar, ese bin ya no funciona. Ok, va a la parte eléctrica, las lámparas, que estén bien. Mira, por aquí puede haber penetración de agua, puede haber penetración de agua y puede haber un daño, o puede haber problema eléctrico durado en la propiedad, eso también lo chequeamos. Ven, tampoco está insolado, eso es recomendable que se insole. Tenemos este aparatico que nos dice la presión de agua, así también si tenemos una diferencia de presión entre la presión de adelante de la propiedad y la presión de aquí atrás, quiere decir que en el medio de la propiedad en algún lugar también puede haber algún tipo de daño. ¿No ven? Chequeamos, está en 52, está perfecto, los números son... ¿Cuánto del máximo que diríamos? El mínimo es 40, máximo es 80. Está en 52, está sobre los estándares. La mayoría de las casas están entre 50 y 60. Algo muy importante, en este caso, por ejemplo, el ático. Revisamos que el ático esté, que respire, que venga los ben necesarios para el tamaño de la propiedad. Tenemos aquí en la fecha que tenemos ben en la fecha que son esos tres huequitos que ven abajo de la fecha, de ahí de lo que es la lego, para que el ático respire, para que le entre, para que no se sobrecargue saliente el techo y el techo se daña, porque se, cuando lo está dando el sol muy fuerte, si ese calor no tiene por dónde salir, lo que hace es que quema el underline en el papel y daña los techos. Es muy importante que vente esos tres huequitos aquí y ven aquí al lado en el gebo, que tiene un gebo también, ven aquí al lado. ¿Ven la rejilla? como una ventanita que tiene rejilla al lado, esa es también que tengo. Y ahora cuando vayamos al ático vemos si está funcionando o no. Acá tenemos que revisar los puestos, pero aquí tenemos los sistemas distrinkos para ver las partes que no tienen la casa, que no están conectados. Ya ven, está desconectado el sistema, revisamos las válvulas. ¿Qué tenemos que ver aquí? Por ejemplo, en este caso ya sabemos que no está conectado, pero si hay algún tipo de liqueo, que el agua se esté botando o cosas así, entonces eso es lo que revisamos. Pero ya en este caso la casa no podemos chequearlo porque está desconectado. Sabemos que está desconectado. ¿Y qué es lo que está desconectado? ¿El sistema de los sprinkles? ¿Qué es esto? Esto es un timer que se conecta también. ¿Y ese no es el timer que estaba allá? No, no, este es otro. ¿Y pero esto, cómo, cómo? Este trabaja por un tiempo, por horario, también para luces. ¿Eso para hacer un efecto que aquel que sabe? No, no, no. Este es lo que trabaja con las luces. Ves que aquí tienen unos cables. En esos cables que tienen aquí, esos son lámparas que tienen conectadas con un timer a determinada hora se encienden y a determinada hora se apaga. ¿Y eso tiene los desconectados también? ¿Cómo debe ser cómo trabaja esto? En este caso está desconectado, tienes que poner hora de entrada, hora de salida y este se conecta aquí al aula. Hora de entrada, hora de salida, hora que se encienda, hora que se apaga. Y ella sola, automáticamente lo hace. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver a medir el aire acondicionado. ¿Cómo se mide el aire acondicionado? Para nosotros saber si el aire acondicionado está trabajando bien. Ya revisamos la máquina físicamente, está en buenas condiciones. Entonces, ahora tenemos que buscar la diferencia entre la temperatura que tira y la temperatura que absorbe. Es decir, venimos aquí a los registros con esta maquinita que chequeamos, ven el lacer rojo allá arriba y vemos que tenemos una temperatura aproximadamente de 59 grados. No sé si están viendo, 57, 59. ¿Cuál es la temperatura que debe tener? Ahora, si aquí tenemos 57, cuando nosotros vayamos ahora al retorno que está allá arriba, nosotros tenemos que tener una temperatura entre 72 y 77. La diferencia entre 15 y 20 grados. ¿Qué cosa es el retorno? El retorno es por donde el aire absorbe. Es decir, el aire acondicionado trabaja de una forma. Recoge el aire de aquí a la casa, lo pasa por la máquina, lo enfría y vuelve y lo tira por estos registros. Cada vez que lo va haciendo, lo va tirando con más frío. Aquí midió 57. Lo como está saliendo. Entonces, ahora vamos a revisar cómo está entrando la máquina. Si aquí tenemos 57, tiene que estar entrando. Esta casa tenía dos aire acondicionado. Estamos chequeando el de abajo ahora, después ahorita chequeamos el de arriba, pero para hacer más fácil. Ok, pero ahora antes de subir, para no volver a hacer el trabajo, nosotros tenemos que en esta casa que tenemos una escalera, tenemos que tener presentes los códigos de la escalera. Los escalones tienen que tener así, no menos de 10 cugadas en esta medida y 7, 3 cuartos o menos en esta altura. ¿Eso está bien? Esta está bien. Lo otro que medimos es la altura de aquí, de los hand river. Aquí tenemos 36, tienen que estar entre 33, tienen que estar entre 33, 38, tenemos 36, está perfecto. ¿Este no es el retorno? No, los retornos son estos que están aquí arriba y aquí aproximadamente 2 pulgadas para que la mano quepa. Está bien, no tenemos ningún tipo de problema. Ok, otra medida que tenemos que tener presente, esto es por los niños, es la distancia que tiene que haber con un spin de y el otro. Tiene que ser de 4, 3 octavos de pulgada máximo. ¿Qué pasa? Esta casa, los años 90 y pico, los códigos no enfocaban mucho en esto. Ahora mismo las casas que se construyen tienen que tener 4, 3 octavos. En este caso tenemos 4, 5 octavos. ¿Estamos bien? Estamos ido por 2 octavos. En los años que se construyó la casa está bien, pero ahora con los nuevos códigos no estaría bien. Supón tú que tú mañana quieras remodelar esta casa, romperla completa, arreglarla de forma, sacas un permiso de la ciudad para hacer todo eso. Ok, si tú, en el caso de las personas que hacen los flips, que arreglan las casas para venderse. Muchas personas me dicen sí, pero es que esta es una casa viejita. Sí, pero a la vez que tú las remodelas, tú tienes que usar los códigos de hoy. Es decir, tú no me puedes dejar la casa con los códigos del año 60. Si las remodelas. Si tú las remodelas, tú tienes que poner YFCI en todos los ables cerca de agua, tú tienes que poner YFCI en los bedroom, en los print tienen que estar 4, en otras palabras, si no lo tienes está bien porque bueno, si lo haces nuevo entonces tiene que tener los códigos. Tiene que tener esa es la idea de por qué tiene que ser así. Eso es todo. Entonces ya vimos que allá abajo teníamos 57. Este es lo que llamabas tú el retorno. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que pasa? El 57 en uno pero aquí tenemos que mirar. Entonces Jorge me había dicho que primero habíamos medido la temperatura que estamos habiendo desde el aire en el primer piso. Aquí estamos en el segundo piso y vamos a medir la temperatura también. Ahora vamos a ver cuánto está saliendo por aquí. Por ejemplo aquí está saliendo 60 grados. Como usted ve que está saliendo 60 grados. 60 grados está bien. No importa. No hay una temperatura fija. Lo único que sí tiene que haber una diferencia entre 15 y 20 contra lo que está seccionando. Entonces si ahí tenemos 60 aquí tiene que haber o 75 o entre 75 y 80. Vamos aquí y tenemos 79. Como ustedes vieron está funcionando bien. Tenemos 19 grados de temperatura eso quiere decir que está funcionando bien. Venemos aquí y tenemos cuántos 79 80 igual. Todo lo que nos quiere decir a nosotros que está trabajando bien la mañana. ¿Qué quiere decir que tiene dos uno trabaja para abajo para el área abajo y este trabaja para el área arriba. Si se le recomiendo a todos que como tienen cuando tienen en casa con dos tembostatos que mantengan las mismas temperaturas en los dos tembostatos no pongan uno muy alto y el otro muy bajito porque van a ser una máquina a trabajar más que la otra. Ok entonces las dos temperaturas una pregunta que muchos me hacen temperaturas recomendadas para una propiedad yo les digo que se den siempre el tembostato en 78 78 es una temperatura agradable y es buena para una propiedad no se van en caso de que los 78 quillen la pega una de las cosas que muchas personas no saben es que si a veces para ahorrar corriente ellos apagan el aire condicionado eso es un error gravísimo es un error grave porque acuérdense que este tembostato te va a medir la temperatura de este ambiente pero en este ambiente la temperatura la provoca la persona el piso los muebles la pared es decir todo lo que está alrededor de ese tembostato tiene que tener la misma temperatura si tú se lo apagas la temperatura va a aumentar y después para que el par de nuevo tiene que volver a enfriar todo de nuevo es decir eso es un error gravísimo manténganlo en 78 nunca lo apaguen y van a ahorrar corriente y por lo contrario hace que el aire condicionado esté más tiempo la habilidad tiene que estar trabajando más tiempo cuando está en 78 te va a trabajar por 20 minutos va a parar después quizás a la hora vuelve a arranque y vuelve a trabajar por 20 minutos de lo contrario va a estar horas si lo apagas por un día y cuando tú lo prendes va a estar horas seguidas va a estar horas seguidas trabajando el motor para poder llevar la temperatura a 78 muy recomendado manténgalo 78 76 la temperatura que ustedes quieran pero manténgalo en sentido bueno ahora estamos en uno de los cuartos de la casa que tiene que impresionar en un cuarto lo primero que tengo que asesorarme en un cuarto es que tenga 70 escuelos o más para que sea cuarto lo segundo que necesita hacer un cuarto para llamarse cuarto es que tiene que tener una segunda salida ventana mucha gente dicen que tiene que tener un closet no es requerido no es requerido no es requerido que tiene que tener un closet si tiene que tener una ventana tiene que tener una salida de aire y la puerta el closet no es requerido yo no hubiera tenido entendido que para que fuera cuarto tiene que tener puerta, ventana y closet no el closet no es mentira entonces chequeamos todos los sables vamos chequeando uno por uno todos los sables de la unidad y la ventana eso si quiero decirle la ventana tiene que tener tiene que salir legalmente el estado de Nevada el CIL el que tiene que tener el CIL que es la parte aquí de abajo tiene que estar a cuarenta y tú ahora los códigos actuales cuarenta y cuatro pulgadas del piso los códigos actuales son cuarenta y cuatro pulgadas del piso y el opening el opening cuando tú abres la ventana tiene que quedarte libre aquí cinco punto siete square fee ¿me entiendes? entonces eso si lo tenemos que tener bien presente ¿qué quiere decir que tenga el cinco punto siete square fee son casi seis square fee por ejemplo que tenga dos por tres o tres por dos es la salida que puede que quiere usar una persona para poder salir el mínimo es el mínimo y cuarenta y cuatro del piso eso es muy importante esta está más alta esta está más alta porque está con los códigos los años noventa actualmente son cuarenta está bien para el año porque de esta casa no se la ha hecho ningún hombre para el año ellos está bien si esta casa la hubieran remodelado la tienen que bajar y cuál es la razón para los niños para que un niño pueda salir si este canto es un niño y el fuego está aquí afuera tú como padre no puedes venir a ayudarlo y es un niño chiquito de qué forma va a salir siempre es muy difícil brindar la ventana entonces cuarenta y cuatro es la altura para los niños regulares porque los niños más chiquitos siempre duermen los cuatro padres los niños ya cuando tienen ocho o diez años esa es la altura que se necesita para poder salir y lo otro más importante que muchas casas no lo tienen sé que me van a decir que los años y todo es obligado a cada habitación donde duerma una persona tiene que haber un small detector funcional de menos de diez años ¿me entienden? eso es y afuera aquí tiene que haber uno en el main area tiene que existir uno aquí en el hostel area tiene que existir otro es obligado hay otra cosa que no es obligado pero yo siempre se lo recomiendo a las personas que compran casas de dos pisos que pongan un monóxido de carbono también ¿para qué es eso? el monóxido de carbono es el que detecta eso si hay escapa de monóxido de carbono dentro de la propiedad que genera monóxido de carbono un carro el tubo escapa de un carro cualquier equipo no es requerido pero es recomendado bueno Jorge ahora estamos en el baño del segundo piso ¿qué tenemos que ver? este es el baño principal el baño del master ¿qué tenemos que ver? ¿cuáles son las cosas que tú chequeas cuando estás en un baño? ok, muy importante un baño cuando estás en el segundo piso es muy importante que los pisos estén sellados que todas todas las uniones a la pared aquí a la alta todo todo esté bien sellado en este caso vemos que tenemos problemas ven aquí el gramo aquí el gramo está dañado lo ven aquí eso se tiene que reparar se penetra el agua por ahí y va a ser damage abajo en el techo de abajo de la propiedad chequeamos que todas las puestas habrán iniciado bien los showers los abrimos chequeamos la temperatura del agua que el agua fría y el agua caliente el agua fría 83 está bien vamos a poner caliente vamos a esperar a la hora que caliente un poquitico vamos a demorar un poquito más y chequeamos que la temperatura esté caliente no todavía estamos no sé la verdad aquí ya está subiendo todavía está fría todavía está fría vamos a revisar unos 5 segundos revisando que el vigor es libre que estuvo con estado revisamos que la temperatura se viende el agua en todos los pauses en todas las llaves de agua caliente siempre la derecha hacemos lo mismo que yo en mi caso de dentro lo primero que abro todas las llaves para ver si no hay liqueo o si no hay sufición abro todas las llaves de sesión que no hay liqueo abajo abro la otra de sesión que no hay liqueo y la deja funcionando abro todas las llaves en el tiempo que estoy aquí para ver si hay sufición o hay un tipo de problema en la propiedad que después vemos normalmente al principio el agua debe estar fría y ahora en este caso ya la vamos a caliente ella demora un poquito indigable estamos en 122.123.3 está bien así está perfecto cuanto es el máximo de 2.000? se considera que el máximo no tenga más de 125 porque no puede tener más de 125 cuando nosotros cocinamos cuando habitamos el agua no sé si se fijan en algún tipo de en los calderos cuando estamos calentando el agua se le crea una tapa blanca arriba ese es el calcio que tiene el agua que se queda ahí si nosotros hiciéramos lo mismo con el water heater o que hiciéramos una temperatura muy elevada ese calcio se va a quedar dentro de las tuberías y se van a topir las tuberías por eso es bueno que la temperatura siempre la mantenga entre los 120-125 grados no más que eso después de eso el agua empieza a hervir empieza a dejar en casa en la tubería y se tupe y revienta lo otro que vamos a ver aquí también es que si el agua nos corre rápido también claro sabemos si el agua no está corriendo siempre es tu visión esa tu visión generalmente es por los pelos generalmente pero no quiere decir que 100% sea los pelos por eso que también tenemos que una vez encontré un cepillo una vez encontré un cepillo de pata por dentro del bueno yo lo que más me encontré aquí una vez fue una pelota de pepón metido dentro de la tubería y el agua no sale porque vuelve si porque hay que ver que tenga que tener los dos este sistema de seguridad aquí para captar así que el borestopper esto es muy importante tanto si se te cae un anillo si se te cae el pelo esto recoge todo esto es muy importante que trabajen ¿no ves? abre, cierra eso es muy importante chequear eso es muy importante y que lo tengan y el GFCI es cerca de donde hay agua aquí lo tenemos todo eso es muy importante los cobles ya lo voy más abajo chequeamos que no que estén sólidos que la fauce esté bien que no que descarguen bien todo eso en realidad es una inspección que se tiene que chequear tu casa completa y ahora viene el tema de los dueños ¿no? sí, eso es lo que le decía que el dueño se chequea que no esté suelto que brene bien y que la fauce no tenga mucha corrosión o que esté en muchos casos a punto de limpiar esas son las cosas que tenga silicón en la parte de abajo también es importante porque cuando no tienen silicón hacen que el toilet se afloje también el silicón ayuda que el toilet esté más sólido al lugar eso es todo chequeamos las luces en este caso tenemos dos ventanas cuando los baños tienen ventanas mucha gente me dice bueno tiene que tener el fan no tiene que tener o fan o ventana es para el control de humedad en caso que tenga ventana se abre un poco la ventana y ayuda con el control de humedad si no tuviera ventana tiene que tener fan por obligación ya eso es lo que viene ahora que te veo con una escalera dentro de la casa vamos para la parte más una de las partes más importantes de la propiedad que es el látigo ¿qué medimos en el látigo? vemos que la insolación sea la adecuada que el látigo esté respirando bien que toda la ventilación del látigo esté bien en este caso que están las máquinas de gire de la casa revisar que las máquinas gire están en buen estado que los pan el pan que recoge el agua de la condensación de los gire esté drenando que esté bien que no haya corrupción que no haya suciedad que pueda tu pisa y hacer un water damage en la casa bueno ahora sí me voy a tener que quitar mientras yo conecto mientras yo conecto la estrada exacto porque arriba debe haber mucho calor así que no le consejo de que usted vaya mire de esta manera recuérdense que el inspector le va a tirar foto a todo arriba pero vemos aquí en este caso está aquí en el closet aquí tenemos la tapa cogemos la tapa para un lado está rota casi muy rota la tapita la cogemos para un lado y ahora vamos a arreglar la escadera de forma que podamos instalar este arco revisamos y aquí tenemos las dos máquinas de gire esta es una y aquí vemos allá es la otra máquina de gire como ven aquí hay stain de water stain aquí en el plywood como que en algún momento hubo un damage que esto botó ahora mismo está seco ya no hay ningún tipo de problema no hay humedad no está saliendo nada por lo que parece que fue reparado vemos la máquina la máquina es viejita pero está funcional ok seguimos seguimos caminando miramos la insolación vemos que la insolación está suelta aquí la aconsejamos que la unan con tape eso no necesitamos ningún tipo de herramienta solamente tape hacemos esto le ponemos tape y ya eso nos ayuda con la insolación vemos que las ventilas del ático como yo les decía están funcionales vemos que la insolación en este caso que está aquí que esté funcional le medimos la altura la insolación tenemos 10 pulgadas de insolación bastante ¿cómo mides de nuevo la insolación? aquí así lo hacemos revisamos la insolación hasta la parte de abajo y tenemos 10 pulgadas aquí en este caso está esparcida eso tienen que repararla o ponerla para el lugar donde estaba para que no haya problema ahora mira aquí estamos viendo otro problemita vemos que los veins que vienen del baño está suelto aquí en el ático ese lo deben lo deben reparar ponerlo para la salida del flujo ¿qué cola es el vein? ¿me lo puede señalar? ok no se puede mucho caminar en esta área pero es este que usted viene aquí ok ese tiene que salir al exterior ¿por qué? porque ese trabaja con los baños se conecta cuando tú te estás bañando cuando el toilet entonces como saca la humedad del baño también te la puede tirar aquí en el ático y con el tiempo te puede dar problema también por eso es muy importante que ese veinte al exterior ¿qué otro problema vemos aquí? la insolación que tenemos que arreglarla vemos el vein la insolación que está espalza aquí que está salida que volver a poner para el mismo lugar y la otra máquina está bastante bien el ensalero se ve todo bastante bien se ve para el año aquí estamos viendo que tiene un extractor sí antiguamente venían con esos extractores son técnicos ellos se encendían de forma pero mucho yo diría yo que casi que el 90 y pico con cierto ya no está funcionando ¿y hay un breaker? ¿sería este el breaker entonces? sí este de aquí no está conectado aquí entonces habría que ver si estaría funcionando ¿no? ah sí pero normalmente ellos no ya ellos no trabajan ellos son térmicos ellos funcionan de acuerdo al calor arranca ¿hay una forma de conectarlo para ver si está está conectado pero si no tiene si no si no te ha funcionado el término no, no no te va a trabajar pero es algo eso no, no es importante porque tenemos los bains los gables y tenemos los otros bains ves que no hay una temperatura para estar ciento y pico grados exteriores la temperatura que adentro está bastante buena ¿es un extra entonces eso? sí, sí antiguamente se ponían ya no se ponen no se usen ya ok ¿algo más que tendremos que ver aquí en el ato? ah, en el ato nada ya todo eso lo que estábamos mirando estábamos ahí vemos realmente debe venir con careta acá pero como estamos haciendo el video pues exacto normalmente yo entro con una careta acá adentro ok y tenés mucho cuidado no tomamos estas son las llaves de gas de la máquina en este caso déjeme ver ese es el gas para aquí esto tiene que estar conectado a la hora de inspección sabemos que ahí está conectado sí, ahí está conectado siempre que las llaves corran al mismo sentido de los tubos están conectados si están transversal están cerradas entonces estamos bien aquí los botes estos cables no tienen nada que ver eso está bien así esos son los botes esos trabajan con 12 bols 6 bols cosas así no tienes problema ningún tipo todo además está bien ok bueno Jorge esto ha sido todo por hoy hemos terminado esta inspección alguna recomendación a las personas que nos han estado viendo hoy sí, una sola siempre contacten a un inspector no cualquier inspector pero contacten todas las propiedades siempre necesitan ser revisadas por personas que realmente se dedican a eso no por ustedes ustedes van buscando lo bonito de la propiedad nosotros vamos a buscarles de frente y no solamente eso sino que todas las casas son diferentes y todas las casas pueden todas bueno tuviste que usar algunas herramientas para esta casa pero hay otras que tienen piscina y serían otro tipo de requerimientos y hay otras que son de tres pisos y a lo mejor el ARIC es diferente o mira yo nunca había visto que en esta casa el ARIC estaba el Guaregire los Gires los Gires esos son los al día el Gire del Calentón como le dicen otros estaban arriba el ARIC cada casa es diferente alguna cosa que hayas visto en particular en las inspecciones no te da miedo a veces este es los ARIC bueno a principio ya no ya te ha adaptado todo algo extraño que has visto a la hora de hacer una inspección he visto muchas cosas raras créeme hagan una inspección se los van a agradecer al inspector entonces ¿cuántos más o menos son los precios tuyos de una inspección Jorge? oscilan alrededor de los 200 dólares depende del tamaño de la propiedad depende si tiene piscina depende del año de la propiedad pero oscilan sobre los 200 dólares véanlo como una inversión es algo que 200 dólares te va a cobrar un eléctrico solamente por ir a tu casa no arreglarte algo sino a saber cuál es el problema y nosotros se lo vamos a decir 200 dólares por todos los problemas de la casa no y no solo eso que cuando más problemas tiene la casa pues más dinero a lo mejor podemos negociar nosotros ya es la parte de ustedes a la hora de la inspección así que ustedes hacen un reporte con muchas fotos ustedes más o menos son unas 60 hojas unas 60 50 y pico 60 hojas con fotos de todos los problemas donde están detallados de todos los problemas y de todas las recomendaciones todos los upgrades que ustedes necesitan hacer a ustedes van a ver en un reporte todos los referentes a su casa más de que le va a servir y bueno aquí vamos a estar enseñando también cómo él terminó el reporte de esta casa y bueno todos los problemas que pudimos detectar en esta casa así que manténgase conectado que ahí le vamos bye gracias Jorge gracias a ti muchas gracias buen día un rato gracias a ti gracias a ti